En zona rural del municipio de Teorama fue hallado el cuerpo sin vida de una persona quien según informaciones fue identificada como Ramón del Carmen Montagut Moncada. Las autoridades señalan que por parte de los familiares o allegados a la víctima no se ha realizado la respectiva denuncia sobre este hecho. Sin embargo, en un trabajo conjunto entre las autoridades locales de la región se busca determinar lo sucedido en su caso. Las autoridades tanto del municipio como de policía no han tenido conocimiento de estos hechos ocurridos en este sector. Invitamos a la familia a denunciar de manera penal en la Fiscalía General de la Nación o a través de los canales más cercanos como la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigación o la Seccional de Investigación Criminal en Ocaña o en el municipio más cercano del distrito. Ante el aumento de homicidios selectivos en la región y la presunta participación de actores armados en estos hechos, las autoridades señalan que los letreros y la información de la comunidad es pieza clave en la investigación. Son situaciones que se encuentran en análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación con su grupo de policía judicial. Hay un trabajo adelantado frente a estos hechos ocurridos en donde han ocurrido hechos fatales y han habido carteles que los indican de algún tipo de delito. Esto se encuentra en investigación. Todos estamos a la espera de la recolección de más evidencia del tratamiento y la administración de fuentes humanas. En el Catatumbo se registra un grave panorama en materia de hechos violentos.